¿Cómo te digo que quiero decirte que te amo? ¿Cómo calmar estos nervios que siento al mirarte? ¿Cómo es que te estás con ese? ¿Cómo es que te da color? ¡Oh, oh, oh! Ese corazón de piedra tan antiromántico, antiromántico Tal vez que te quede caro nuevo, yo no soy Tal vez se me dé cuenta y yo puro acuerdo Tal vez su papá sea un político y eso te bastó ¡Puede que se escuche! Ahora el amor, anda en cuatro llaves En un pantalón, camisa de maria Ahora el amor, tomarán los trastos Repárense el ámbulo y hasta será Ahora el amor, no pude en el camino Tiene bolsas de aire, es hora y el sábado Ahora el amor Ahora el amor Oye, va a todos lados, me dijo un amigo Tiene bolsas de aire, es hora y el sábado Tiene bolsas de aire, es hora y el sábado ¡ псas de aire, es hora y el sábado! ¡Oh, oh! Tiene bolsas de aire, es hora y el sábado Ahora el amor, ponen cuatro llaves En un pantalón, camisa de maria Ahora el amor, lo harán los cantos Sepárense más por hoy hasta hace años Ahora el amor, cuando en el pecado Tienen los asquerantes y escolarizados Ahora el amor, los llevan Amando los cantos, me dijo un amigo Que ha visto tu amor en un canón Me dijo un tontón Que aún es mi reña de un marrón ¡Ale, güey! ¡Viene, güey! ¡Ale, güey! ¡Ale, güey! ¡Ale, güey! ¡Ale, güey! ¡Ale, güey! ¡Buenas noches!